El alcalde Mario Dávila Delgado señaló que en un lapso de 15 días va a hacer una revisión a la nómina del Ayuntamiento de Monclova, ya que tiene alrededor de 1.400 trabajadores y van a analizar quién se queda y quién se va. En un lapso de 15 días se revisará la nómina conformada por 1.400 trabajadores para quienes se quedarán en sus puestos o si serán reubicados, manifestó el alcalde de Monclova Mario Dávila. Nosotros hemos recibido una nómina de aproximadamente 1.400 personas. Vamos a revisarla. En los primeros 15 días quedará resuelto este tema. En posiciones, en quién se queda, en quién se va, en quién se mueve, a dónde se mueve y cómo se mueve. Es un tema que no se resuelve el primer día. Es normal que tengamos mucha gente. Es normal que mucha gente quiera trabajar en presidencia municipal, pero lo iremos resolviendo poco a poco. Yo pienso llevarle unos 15 días en más o menos arreglar el tema de nómina, de salarios, de posiciones, de acomodos. Tenemos una nómina aproximada de 400 trabajadores. Les toca algunos temas de revisión, van a ser en febrero. Recuerden que soy de origen sindicalista, que conozco bien el tema, he platicado con ellos. No creo que tengamos problemas para ponernos de acuerdo y para arreglarnos. La cosa es que sigamos trabajando todos por el bien de Monclova. Todos estamos bajo la lupa. Esto es un puesto público, quieres saber algunos antecedentes, te pones en un puesto público y te sacan todo. Entonces la gente te ve porque la gente te está viendo todo lo que estás haciendo. Con la finalidad de prevenir contagios de coronavirus, el Edil exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia y respetar las medidas sanitarias, evitando así las aglomeraciones. Estamos trabajando en coordinación con el subcomité de salud, donde intervienen elementos del Estado, intervienen las autoridades en salud, intervenimos las autoridades municipales y todas las medidas que se estén tomando serán en base al acuerdo que se tome en ese subcomité. En lo particular, no insistiré en que se sigan tomando las medidas preventivas, que ya todos conocemos, que evitemos, ya pasó la temporada de las fiestas, evitemos las reuniones masivas, porque es riesgo para nosotros. Bueno, que nos sigamos cuidando, que nos sigamos vacunando. La vacuna es buena. Para Zocalomonclova, Martín Godínez.